La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. Poder, honor y gloria a una voz, canten un himno al Señor. En siete días creó Dios al mundo, Adán pecó y perdió el cielo. Jesús vino para redimirnos, murió en la cruz y nos salvó. Denle al Señor sus alabanzas, denle poder, honor y gloria a una voz, canten un himno al Señor. Amén. 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 de este jueves, pidiendo a Dios a Todopoderoso por las intenciones del Papa Francisco, de todos aquellos quienes nos escuchan a través de Radio Natividad, de los que vienen también a orar aquí en Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, para que todos juntos podamos vivir en el amor de Dios, podamos construir también el reino de los cielos aquí. Oramos por nuestros hermanos, amigos difuntos, quienes recordamos especialmente en esta santa misa. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Y decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. 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 Señor. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Concédenos, Padre misericordioso, que veamos fructificar en nuestra vida las gracias recibidas durante esta Pascua. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, con mucha alegría y atención, vamos a escuchar lo que nos dice el Señor a través de su palabra. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, los guardias condujeron a los apóstoles ante el Sanedrín y el sumo sacerdote los reprendió diciéndoles, les hemos prohibido enseñar en nombre de ese Jesús. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los otros apóstoles replicaron. Primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes le dieron muerte colgándolo de la cruz. La mano de Dios lo exaltó y lo ha hecho jefe y salvador para dar a Israel la gracia de la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de todo esto y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que lo obedecen. Esta respuesta los exasperó y decidieron matarlos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Bendeciré al Señor. Bendeciré al Señor a toda hora. No cesará mi boca de alabarlo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. En contra del malvado está el Señor para borrar de la tierra su recuerdo. Escucha en cambio al hombre justo y lo libera de todas sus congojas Haz la prueba y verás que bueno es el Señor, aleluya El Señor no está lejos de sus fieles y levanta a las almas abatidas Muchas tribulaciones pasan al justo, pero de todas ellas Dios lo libera Haz la prueba y verás que bueno es el Señor, aleluya Ale, aleluya, aleluya, aleluya Ale, aleluya, aleluya Ale, aleluya, aleluya Ale, aleluya, aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Juan El que viene de lo alto está por encima de todos Pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra El que viene del cielo está por encima de todos Da testimonio de lo que ha visto y oído Pero nadie acepta su testimonio El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz Aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios Porque Dios le ha concedido sin medida su espíritu El Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos El que cree en el Hijo tiene vida eterna Pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida Porque la cólera divina perdura en contra de él Palabra del Señor Queridos hermanos, meditamos la liturgia de la palabra Que en estos días también nos ha iluminado El Evangelio de San Juan, capítulo 3 Que habla sobre las cosas espirituales Y es que nosotros no podemos entender verdaderamente La vida de Dios, la vida divina Si no es con la ayuda del Espíritu Santo Pero hay una gracia especial Hay una ventaja Y es que ese espíritu ya lo hemos recibido Si hay que invocarlo por supuesto Pero no hay que esperar que venga Porque ya está con nosotros En medio de nosotros Vive en nosotros Y vive a través de que Del bautismo Este sacramento tan especial Que nos incorpora la vida divina Nos hace hijos de Dios Miembros de la iglesia católica Coherederos, ciudadanos Del reino de los cielos Entonces Hay una evidencia también En el Evangelio Perdón, en la primera carta De la primera lectura Perdón La primera lectura que escuchamos De los hechos de los apóstoles Y es que los apóstoles La tenían muy clara Ellos sabían Quien tenían Al Espíritu Santo Y por eso ellos se atreven A decir El Espíritu Santo Y nosotros Y nosotros a veces Cuando vamos a tomar decisiones Nos imponemos Soy yo el que tomo Y esta es la nueva La New Age La nueva era El nuevo orden mundial Impone de que tú puedes Te empoderas Tú puedes solo Adelante Motívate Tranquilo Aunque el mundo se caiga Tú puedes solo Señores Si tenemos la asistencia Del Espíritu Santo ¿Por qué no pedirle Consolación? ¿Por qué no pedirle ayuda? Si es el Consolador Por excelencia Los apóstoles La tenían Muy clara Porque el Espíritu Santo Nos da la capacidad De interpretar Lo que es Y lo que viene De Dios Por eso Los apóstoles Dicen Primero Obedecemos A Dios Antes Que los hombres Y para obedecer A Dios Necesitamos entender Que es lo que Manda Dios Que fácilmente Nos puede decir Y una persona Puede venir Con doctrinas Acá Se establece Con doctrinas Deslineamientos Y dice Porque Dios En este momento Manda decir Que hay que abortar Que hay que desechar La vida humana Que hay que exterminar A los animales Uno por uno Empezando por los perros Y los gatos Entonces las personas De quienes no comprenden Desde la vida espiritual Quienes no comprenden Desde la misma palabra De Dios Y no conocen a Dios Pueden Pues si Y esto es lo que Se está haciendo Pues verdad Pero quien Tiene a Dios En su corazón Quien tiene El Espíritu Santo Y habla Con el Espíritu Santo Pues va a entender No es así Porque primero Hay que obedecer A Dios Y como obedece Uno a Dios Lo que dice Las Sagradas Escrituras Porque creemos Que es Palabra De Dios Creemos que es Palabra Del Señor Lo que está escrito Aquí Y lo que escuchamos Nosotros Diariamente Por eso Si tenemos Al Espíritu Santo En nuestra vida En nuestro corazón Tenemos que comportarnos Como gente espiritual Hay que consultarle El Espíritu Santo No es algo De por allá Que va y viene En vez en cuando Y cuando yo le No O que está por allá En el cielo Metido Con el Padre Con el Hijo Y No Está en nosotros Y que maravilla Que nosotros Podamos hablar Con el Espíritu Santo Que es una persona Que es el Señor Y dador de vida Y que con su Espíritu Transforma Todas las cosas Y nos permite Ver las realidades Humanas Desde la óptica divina Por eso San Juan Nos va a decir Esto De la necesidad De comprender Que No venimos solamente De la tierra Nuestro cuerpo Es de la tierra Es formado Con elementos orgánicos Pero de donde Viene nuestro ser Nuestro ser Viene de donde De lo alto Y hay que luego Retornar A lo alto Entonces comportémonos Al fin Y por fin Como ciudadanos Del reino De los cielos Nuestra ciudadanía Está marcada Desde el día Del bautismo Y lo recordamos En este tiempo De Pascua También Vamos a comportarnos Como hijos de Dios No cuesta nada Yo sé que la carne Es débil Somos frágiles Pero que bonito Que podamos nosotros Hacer realidad Tanto lo que San Juan Pablo II Decía Que ahora está Repitiendo también El Papa Francisco De generar La civilización Del amor Que es posible También porque Fuimos creados A imagen Y semejanza De Dios Pero nosotros Que no solamente Venimos de la tierra Venimos del cielo Que está por encima De todo También Tenemos que comportarnos Al igual Como nos invita Nuestro Padre Dios Entonces queridos hermanos Yo les invito A los que están Escuchando también Radio Natividad Que están escuchando La Santa Misa Participando De este sacramento Que podamos vivir Según el Espíritu Porque quien vive Como dice Pablo Quien vive En las cosas Del Espíritu Es espiritual Y comprende Lo espiritual Pero quien no vive En el Espíritu No comprende Las cosas espirituales Hay que vivir Según el Espíritu Y el Espíritu Santo Nos da Esa capacidad De interpretar Para así Construir algún día La civilización Del amor Que tanto esperamos Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Queridos hermanos He puesto En pie También Y con un corazón Disponible Pidamos A Dios Todopoderoso Por las intenciones Del Papa Francisco De nuestro Obispo Mario Su Obispo Auxiliar Juan Alberto La de todos La de todos los sacerdotes Pedimos de manera especial Por esta reunión Que realizan Los deslegados Episcopales Para iluminar La realidad En Venezuela Roguemos Al Señor Pedimos Por todos Los enfermos Quienes están Postrados En una cama Quienes están Sufriendo También Las consecuencias De la COVID-19 Quienes están Atravesando También Por un episodio Psicológico Para que la luz Del Espíritu Santo Que hemos recibido Les ilumine Y les conforte Roguemos Al Señor Quienes venimos Aquí A casa de oración Pedimos diariamente A Dios Por nuestra conversión Que el Señor Nos dé la capacidad De comprender Las cosas Del Espíritu Roguemos Al Señor Por todas Las intenciones Que están En lo más profundo De nuestro corazón Roguemos Al Señor Escucha Padre De bondad Todas las intenciones Que están En lo más profundo De nuestro corazón Acógelas En tu infinita Misericordia Por Jesucristo Nuestro Señor Con el pan Y el vino Que presentamos Ante el altar Del Señor Presentamos También Nuestras vidas Y nuestras ofrendas Quiero Señor Mi vida Ofrecer Como ofrenda De amor Sacrificio Quiero Señor Mi vida A ti levantar Como ofrenda Como ofrenda Viva Ante tu altar Tu es Para adorar Fue Que yo nací Que yo nací Si más Estar a tu lado Estar a tu lado Estar a tu lado Señor Oren Oren hermanos Para que este sacrificio Sacrificio Mío Y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Acepta Señor Las ofrendas Que te presentamos Purifica Nuestros corazones Para que podamos Participar Dignamente En este Sacramento De tu amor Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos El corazón Demos Gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad De justo Y necesario Es nuestro Deber Y salvación Glorificarte Siempre Señor Pero más que nunca En este tiempo En que Cristo Nuestra Pascua Fue molado Porque continuamente Se ofrece Por nosotros E intercede Por todos Ante ti El que Inmolado En la cruz Venció a la muerte Y una vez muerto Vive para siempre Por eso Con esta defusión De gozo Pascual El mundo entero Se desborda De alegría Y también Los coros celestiales Los ángeles Y los arcángeles Cantan Sin cesar El himno De tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo y la tierra De su gloria Osana 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 En el cielo Osana 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 En el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Osana en el cielo Osana 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 En el cielo Osana 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 En el cielo Osana Osana En el cielo Osana Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa Francisco con nuestro obispo Mario su obispo auxiliar Juan Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos como vivimos según el Espíritu podemos entonces decir Abba que significa Padre decimos todos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Señor Jesucristo todos Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté con todos ustedes cantamos el Cordero de Dios Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos, danos la paz danos, danos la paz y aquí está el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa una palabra tuya bastará para sanarme y aquí está el pecado del mundo y aquí está el pecado del mundo Jesús, aquí presente en forma real Te pido un poco más de fe y de humildad Quisiera poder ser digna de compartir Contigo el milagro más grande de amor Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te has hecho Tan pequeño y tan humilde Para entrar en mí Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te olvidas De tu gloria y de tu majestad Y hoy vengo llena de alegría A recibirte en esta Eucaristía Te doy gracias por llamarme a esta cena Porque aunque no soy digna En que tú, mi Dios, te olvidas De tu gloria y de tu majestad Por mí Y le damos gracias al Señor por permitirnos compartir el pan de su palabra El pan de la Eucaristía Porque nos llama siempre a la fe Nos llama a la santidad A vivir según su espíritu Por esto y por muchas cosas más Decimos Gracias, Señor, gracias Gracias, Señor, gracias Oremos Dios Dios de todo poderoso y eterno Que en Cristo resucitado Nos ha hecho renacer a la vida eterna Haz que este misterio pascual En el que acabamos de participar Por medio de la Eucaristía De en nosotros abundantes frutos de salvación Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios a todo poderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y les acompañe siempre En la alegría del Señor Podemos ir en paz Gracias al Señor Ten gracias al Señor Porque Él es bueno Porque Su amor es eterno Porque ha engrandecido Sobre nosotros Su misericordia Y su fidelidad Es para siempre Y su gran amor Se esparcirá Por los siglos Amén Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén La Toda Santa Virgen María de Jerusalén